Música Pero ahí les dije que un día yo iba a regresar, pero en las mismas condiciones, de al tú por tú. Música Queremos ser las que estén tomando las decisiones. ¿Qué te dicen los diputados, no? ¿Qué es la autonomía? Es que los sucios y costumos no se pueden trastocar de amadrazo, así con esas palabras. Que si hay más mujeres mejora la calidad de la política. Cuerpo de mujer no significa pensamiento de mujer. Música A lo mejor la que da la cara, la que habla, es enfocina. Pero alrededor mío está el rostro de esas mujeres allá en la montaña, invisibles, que hoy más que nunca quiero que sean visibles. Yo creo que la vida me enseñó a soñar y a querer ser presidenta de mi comunidad, sabiendo que no votaban las mujeres. Quien vaya a madrear a su mujer o quien vaya a madrear a su esposo, ya va a ir a la cárcel. Las mujeres somos la mitad del mundo y madres de la otra parte. ¿Hay corum, diputado? ¿Hay corum, diputado? Se abre la sesión. Música 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 Música